¿Qué es esto? Nicor ¿Y quién se lo ha tomado? Nicor maldito, licor poteto ¿Qué haces ahí? Pasa para adentro Mándale un saludito ¡Ah, no me jodas hombre! Un saludito ¡Un saludo! ¡Un saludo! A todos mis fans de Facebook les mando un saludo De parte de la abuela Ya pues, conchito Más de la abuela Dame un besito, abuelita ¿Qué hago con besos, huevona? Lo que quiero es plata Abuelita, pero más importante que la plata es el amor Ah, sí, tanto que me quieres, huevona ¿Acaso no eres feliz con Manuel? Sí, inmensamente feliz No pise la basura, mierda ¿Qué prefieres? ¿Ser millonaria o tener a Manuel? El amor de tu vida Ah, yo ser millonaria, huevona Me busco otro ¡Norma! El otro huevón Norma, la pregunta de hoy día es ¿Qué prefieres? ¿El amor o el dinero? Si está Manuel a un lado ahogándose Y tienes que salvar Y al otro lado hay un millón de soles también ahogándose ¿A quién salvas? Al millón ¿Y Manuel? Lo dejo que se ahogue ya Ya vivió Anda, vete, conchito Sí, pero el amor no se vive Pero tú has vivido bien, mira toda la casota que tienes Ah, no, carajo, yo he trabajado bastante Cuando encuentre yo al amor de mi vida Yo me voy a enamorar por el amor, pues no por el dinero Ah, otro huevón Antes de irme, quiero decirte unas palabras, abuelita Ya me has dicho mucho, carajo, ya Aquí te amo Yo qué mierda saco del amor Yo te quiero mucho, yo te amo también Nosotros te queremos Baja la pata de ahí, desgraciado, baja la pata Dice, Dios dijo, vende todo, regala todo Ah, por huevón Dice que se queda con la fe Antes eran huevones Ah, no, Archie, stop it Archie No 3, 2, 1 Oh, s*** Oh, for real Dude, I'm wearing pants Oh Oh Did it rip? No, I'm wearing these guys Did it rip? Sorry It's serious We're gonna beat Life Light Giorno Us, Young Gang Stark with the Kill Switch Jojo Pose Dime que fue Dime que fue Dime que fue Dime que fue It's just so pretty here Ow Ow Oh my god Oh my god Oh my god